Mi nombre es Cristian Vargas, jugador de Venezuela, mi posición es delantero, número 9 como tal. Y bueno, sobre el partido, creo que nos fue muy bien, alcanzamos lo que queríamos, que era estar un paso a la semifinal, y bueno, nos queda contra Perú a ganar esa broma y bueno, tratar de clasificar de primera en nuestro grupo. Le mandas un saludo a la gente de tu país que está mirando. Sí, bueno, especialmente a mi familia que siempre está pendiente de mí, bueno, a mi amigo del barrio, y bueno, aquí siempre presente yándole en el corazón y a nuestra familia, a todos. ¿Cómo crees que va a ser mañana el partido ante Perú? Bueno, vamos con todo, no vamos con confianza ni nada de eso, solamente vamos a cumplir nuestro objetivo y ya. Gracias, felicitaciones. Gracias.